...3 por cada vez que ha tirado la green deportiva. Las Palmas, 6 lanzamientos a puerta del conjunto UNEXUR por 2 de los amarillos. Sí, en eso sí, ya lo estábamos diciendo, que el cómputo general en el primer tiempo, el Tenerife había tenido más el balón y se había acercado con más peligro. Quizás no mucho trabajo para los porteros, pero con peligro, balones cerca de la puerta, remate más peligroso, ha sido por parte del Tenerife. Ahora, Las Palmas también ha tenido, sobre todo, trabajo ahí en ese centro de campo, quizás delante donde la parte defensiva del Tífer no ha dejado mucho espacio, hablando ya lo hoy saben de su progresidad, y sobre todo en el centro de campo. El centro de campo del Tenerife está hoy más unido, muy pendiente de no dejar, sobre todo a San Luis, desarrollar su juego, y ahí hasta en ese primer tiempo ha estado bastante acertado en el centro de campo del Tenerife. Va la Unión Deportiva en ataque, Jocico intenta enviar un balón hacia Eloy, vuelve a jugar el equipo amarillo, esta vez por banda izquierda, es Pablo Lago, busca hueco para el centro con su pierna buena a la derecha, juega hacia atrás para Jocico, Jocico rasea buscando a Sunways, apertura del inglés para la situación de Jaime Quesada, aguanta Quesada la presión de Barata, se apoyó en Ánex, este para Orlando, Orlando, muy corto ese balón, para San Luis estuvo, muy atento Pablo Paz, para adelantarse y recuperar la pelota para el Tenerife. Y va Machuca en el comienzo de la segunda parte, ni un solo cambio en ambos conjuntos. Así es, los dos equipos con los mismos 11 hombres, y si te podemos comentar una anécdota de su Alberto, vino Zamorano que salió de la caseta junto a Fernando Castro Santo, avisándole que en esta segunda parte no se saliera de su banquillo, porque iba a estar muy atento. Vaya hombre, juega el Tenerife, balón de Huguito Morales, el centro raso al área, lo toca Coldo Sarasua y Paqui de espaldas, la saca hacia el vértice del área donde prolongó Jocico, la vuelve a tener el Tenerife, Dani para Huguito, y hay falta de Jocico sobre Hugo Morales. Falta peligrosa a favor del conjunto blanqueazul, que va a votar el equipo de Fernando Castro Santos, muy cerca del vértice superior izquierdo del área grande. Castro Santos que debe tener calor, ya no aparece tan abrigado como en el primer periodo, y hay que ver con lo que se mueven, tanto él como Kresic, y el frío que hace, el fresco más bien. Al saque de la falta el Tenerife, Hugo Morales, la estrella que vino al Tenerife de la luz, el centro de Huguito, se quedó Zicovich, ¡Gol! ¡Gol del Tenerife! ¡Gol de Pablo Paz! El centro al área de Huguito Morales, se quedó estática la defensa de la Unión Deportiva, también Zicovich, y el cabezazo perfecto de todo un especialista, Pablo Ariel Paz, rompiendo el fondo de la red de la portería amarilla. Bueno, falta muy bien lanzada, reclaman los jugadores de la Unión Deportiva, ahora veremos la repetición, si es a lo mejor o falta de alguien, o falta de Pablo Paz en el salto, contacto, algo ha habido porque han protestado, pero... Vemos la jugada repetida, se baló en el área, el salto de Pablo Paz, que arrolla en su salto a Jaime Quesada, pero no sé hasta qué punto la falta, vamos a ver si en esta oportunidad tenemos de ver mejor la acción, salta Pablo Paz aquí, ya se ve prácticamente con el remate, cuando ya ha superado a Paqui, Paqui se queja de falta, bueno, lo cierto es que hay como dos especies de bloqueos a defensa dentro del área para que pueda rematar Pablo Paz, pero bueno... Eso es como si a lo mejor, si no se remata o remata mal, y reclamas que a lo mejor que... que te han empujado, yo creo que Pablo Paz le ganó la nación bastante bien, el balón venía muy bien, muy bien tirado por... por Hugo Morales. Cuidado a Pinilla, intentaba... controlar ese balón que estaba dentro del área de la Unión Deportiva, Las Palmas, pero no pudo, ante la oposición de Paqui, el balón finalmente es para el conjunto Gran Canario, pues si adelanta el Tenerife, en el minuto dos de la segunda parte, en el cabezazo, de Pablo Paz a centro, de Huguito Morales, juega protestada por la saga de la Unión Deportiva. Sí, ya te digo que protestada en ese salto, pero me da la impresión, no sé, por lo que hemos visto en la repetición, que en el salto, Pablo Paz va más al balón, si después hay un poco de contacto, no hay ese empujón previo, ni nada. Creo que Paqui ahí, me da la idea de que se... no que se durmió, sino que anduvo más vivo Pablo Paz, y que la pelota venía muy ventilada por Hugo Morales, que es un especialista en esto, saca muy bien la falta. Y además, si algo o alguna falta protestaba a los poderes de la Unión Deportiva, me da más la impresión, y posiblemente podamos ver en un momento más repeticiones, que se refieren a que otros defensas, que no entraban en contacto más directo donde estaba el balón, pues fueron bloqueados por centrocampitas o delanteros del Tenerife, que por la propia falta de Pablo Paz, que gana la partida, parece a su par. El centro ahora, centro chute de Dani, que va directamente al cuerpo de Celko Sikovic, y el balón es para el guardameta de la Unión Deportiva, las palmas que puso el esférico a pies de Jaime Quesada. Juega Vinny Samways. Samways para Quesada, y el gol de Tenerife y Oma Chuca, que ha vuelto a poner caldeado el ambiente en el Rodríguez López, que se había enfriado en los minutos finales de la primera parte. Así es, la afición que celebra con alegría ese tanto, y el banquillo de la Unión Deportiva, Las Palmas, no solo su defensa, sino también los suplentes que protestaban, carga de Pablo Paz sobre el defensa amarillo. Pues hay falta, vemos de nuevo la jugada del gol del Tenerife, ese centro al área, cómo llega Pablo Paz, cómo se impone a... Pero vemos cómo... Bueno, también hay un... Hay de todo, la verdad que en esta jugada, si uno va a mirarla en minucia, Martín, se puede perder en el absurdo prácticamente por la cantidad de contacto que hay entre defensas y delanteros. Eso es igual que los córneres, si fuera así, era difícil que se... Sin córneres tanto en ataque como en defensa, siempre hay impusiones, hay contactos. Yo más bien pienso que aquí ha sido Pablo Paz que ha ido con todo, que va siempre, y esta vez encontró... Pues cuidado Barata, rapidísimo se fue de Sarasúa, espera su centro vinilla. El error del brasileño que pudo regalar el tanto a Huguito Morales, y el fastidio de Castro Santos ante la clarísima oportunidad perdida por el Tenerife. Sí, ahora Barata, lo que pasa es que Hugo Morales no entendió el pase, quizá esperaba que a lo mejor que Barata fuera y lo diera más para atrás, y lo que hizo fue ponerla por delante y al quedarse frenado ya no llegó a tiempo. Creo que la intención de Barata fue ponerlo por delante para que viniera Hugo Morales y lo rematara casi de... más cerca de la puerta. Pues atención que la Unión Deportiva parece caos y la reacción en el banquillo y va Machuca, es que Kresic va a poner en juego a Luis García Tebenet. Ahí está Luis García Tebenet quitándose el chándal, ya lo ha hecho con el número 17 a la espalda. Veremos en unos instantes quién es el sustituido. Un futbolista que puede dar más profundidad a la Unión Deportiva, sobre todo en la zona de enganche entre centro de campo y delantera, donde más problemas ha tenido el conjunto granquenario Tebenet, que es uno de los, por otro lado, uno de los máximos goleadores de Las Palmas. Sí, es un hombre goleador, un hombre peligroso también, faltas en tiros a gol y creo que piense que le va a dar sobre todo mayor peligrosidad en eso, sobre todo cerca del área y que es un hombre que remata mucho, y tiene mucho peligro en sus botas a balón parado y creo que va a intentar, va a quitar, creo que va a ser a Orlando. ¿Qué es lo que entiendo que...? Lo que pasa es que no cambia nada de su táctica, porque es delantero por delantero y la Palma no arriesga en ese sentido, sino que sigue jugando igual, va a hacer lo mismo y ha sacado un punta como Orlando y va a sacar a otro como Tebenet. Pues Crecic que releva a Orlando Suárez, el delantero de la Unión Deportiva que se va al banquillo y el sevillano Luis García Tebenet que comparece sobre el césped del Rodríguez López. Y Emerson también se prepara y va Machuca en el Tenerife. Así es, Castro Santos dándole las últimas indicaciones a Emerson y ya está preparado para entrar al terreno de juego. Bueno, pues la reacción de Castro Santos al cambio de Tebenet. El centro, mientras tanto, de la Unión Deportiva, Benny Sanway, se la pone dentro del área, llegó a tocar Eloy, el balón pasado que centra al área, Jocico. No va a haber remate de Pablo Lago. Sí saque de manda para el Club Deportivo Tenerife. Bueno, vemos ahora Tenerife, pues, va a ser un cambio también. Bueno, aquí está Bruno Caire, que quita Bruno Caire. Ya ha dicho que él habrá dicho, habrá comentado con él que intente vaciarse los 45, aguantado un poco más, 10 minutos al ir ganando. Lo va a sacar un hombre como Emerson. Físicamente es un hombre importante para el Tenerife, con mucho poder ahí en ese centro de campo y que quizá, pues, va a intentar, pues, parar un poco a la Unión Deportiva ahí, que Las Palmas ahora, pues, a lo menos intentará ir un poquito más hacia adelante. Yo sigo diciendo que Las Palmas me da, que ha dejado un poco suelto sobre todo a Hugo, ¿no? Y Hugo en el Tenerife es muy importante. Es el hombre que sabe aguantar, sabe, lleva el mando del partido y ha tenido bastante libertad porque Las Palmas no se ha caracterizado. No se cree por esos marcajes, pero debería haberlos fijado un poco más. Pero de todas maneras lo que se ha salido ganando, pues, el espectáculo y el Tenerife, pues, ha hecho y sigue haciendo para mí el mejor partido que ha hecho esta temporada. Ovación del público de Rodríguez López Martín para la apuesta de Castro Santos de inicio en el equipo, Bruno Caires. Sí, Bruno Caires, Castro Santos sabía lo que era de él. Sí comentábamos. Atención a Barata por la banda derecha, viene a cerrar el paso Colto Sarasúa contra el cuerpo del defensa Vasco saque de banda para el Tenerife. Sí, habíamos comentado que tanto Pablo Paz como Emerson son hombres más o menos de una característica muy parecida, ¿no? De gaste físico, hombres de defensivo, de corte defensivo y que necesitaba alguien al lado. Primero fue Thiago que hizo unos principios de liga bastante buenos, después se ha ido apagando o no ha aparecido en las alineaciones y ahora, por ejemplo, pues, con Bruno Caires pues es un hombre que quiere la pelota, que le da esa pausa que quiere el equipo. Atención al centro de Dani Sikovic. Y sobre todo, pues, le da reposo y un poco de tranquilidad sobre todo para buscarse un apoyo a Hugo Morales. Este Venez que aprovecha el fallo de Colo Lusenhoff, estaba muy solo, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas llegaron tarde, Eloy y Pablo Lago y recuperó el balón en el Tenerife que consiguió crear superioridad numérica ante el jugador del conjunto amarillo que tenía la pelota. Ahora Escoldo Sarasúa con Luguito Morales. Entrega el Vasco para Sikovic. El golpeo con la diestra del guardameta Servio. Balón para el equipo blanquiazul. El Colo Lusenhoff. Pase largo de Javi López hacia Antonio Pinilla, siempre marcado por Paqui. Antonio Pinilla, el capitán del Tenerife que busca el espacio para intentar un centro. tocó la pelota Paqui que ahora también luce desde la marcha de Orlando el brazalete de capitán de la Unión Deportiva. Creo que es la primera vez que esto sucede y el saque de esquina que favorece al Club Deportivo Tenerife. Bueno, Paqui es uno de los más veteranos y seguramente pues al no estar Orlando otras veces me parece que incluso al no estar Paqui lo ha llegado a sacar. Cuidado el tiro de Javi López contra el cuerpo de Jaime Molina el rechace para Huguito Morales entre Pablo Lago y Jocico consigue avanzar la mete dentro del área para Antonio Pinilla con Antonio Pinilla con Sarasua se sale del área máxima al centro de Emerson interceptado por Sanway puede haber contragolpe amarillo Sanway para Tebenet el único jugador arriba de la Unión Deportiva Las Palmas Pablo Lago con muchos apuros no consiguió mantener el balón en el campo saque lateral para el Tenerife pidiendo ahora tranquilidad Manolo López el delegado de la Unión Deportiva ex guardameta de Unión Deportiva y Tenerife y el cuarto olvido que le indica que vuelva a su sitio Pierre que parece Iván Machuca que es llamado por Castro Santos podría entrar en el campo el delantero portuense así es se despoja ya de su suéter y va a entrar en un minutito al terreno de juego el delantero Pierre quiere más Castro Santos Martín bueno quizás no sé vamos a ver el cambio que hace o que apuesta va a hacer pero va a aportar por un hombre que va a pelear arriba y que va a no dejar un balón por perdido ahí pero me da a mí que no sé si es que a lo mejor va a apostar por cambiar a André Luis y dejar a Pierre y Barata arriba y a lo mejor por lo que hace que pasa Pinilla al otro lado y deja a Hugo más aquí en la derecha puede ser ese el cambio que vaya a hacer no quiere meterse atrás y yo creo que no sé vamos a ver ahí se ha pasado del visto Hugo Morales que va a ver tarjeta amarilla por esa mano clarísima con la que se hizo el autopase tarjeta amarilla para Huguito Morales que le muestra Pino Zamorano es la segunda amonestación del partido para el Tenerife y está el cambio Martín que aventuraba André Luis que hoy debuta que viene el hombre quizás un poquito también justo de fuerza y ha sustituido por Pierre gana en poder ofensivo el Tenerife con esta sustitución sí, va para mantener arriba y Pierre va a pelear todas las pelotas y cada una entonces ya hemos visto mira ya Pinilla pasó a la izquierda y Hugo Morales va a venirse aquí a la derecha quizás pierde un poco de importancia o de pérdida de tener más el balón el Tenerife ahora porque al irse Bruno Caer y al amor Hugo Morales más en la banda derecha quizás no va a tener tanto el balón y la claridad que tenía antes pero al ir por delante en el marcador va a intentar aguantar un poco más defender mejor y sobre todo buscarle a lo mejor con Pierre esas pelotas y en ese juego aéreo quizás en falta o en eso darle más peligrosidad al equipo el partido que gana también en un pequeño porcentaje de ganariedad se había marchado Orlando en la Unión Deportiva de Las Palmas pero entra Pierre en el Tenerife tiene el balón ahora Barata que juega para Emerson es falta favorable al conjunto de Sergio Kresic recibe Tebenet falta del colo Lusenhoff que está saliendo al marcaje de Tebenet lejos del área Martín sí él y Ballesteros se están turnando sobre todo y después cuando llega Loi pues ya lo cogen los dos están ahí muy atentos hoy ha sido de los partidos que más atentos vemos a la pareja de centrales porque hay peligrosidad en la punta del Tenerife buen pase de Josico para la entrada por la banda derecha de Alex se prepara el tiro para el disparo con la zurda el mono Montoya atrapó abajo sin problemas el guardameta del club deportivo Tenerife saque largo de Montoya que prolonga pierde cabeza Sarasúa que hace un gesto a Jaime Molina baila por el balón y entrega al andaluz Sarasúa Paqui presiona y roba la pelota Huguito pero va a quedar la ventaja para Colto Sarasúa aunque pelea el argentino que además está luchando una barbaridad además de lo que ha aportado ofensivamente para su equipo un hombre que hace un desgaste también bueno pelea y cuando está motivado hoy está está con ganas pero hasta ahora ha sido uno de los jugadores que que ha justificado ese fichaje y esa aureola con la que venía de buen jugador la verdad que lo está demostrando y quizás sea el jugador hoy en día más importante que tiene el Tenerife juega la Unión Deportiva retrasa Sandwich para Paqui Paqui para Sarasúa Sarasúa para Sandwich Paqui al centro para Jocico que está jugando con mucho espacio se va Jocico a campo del Tenerife corre por delante Tebenet la presión de Emerson Moisés recibe Pablo Lago Pablo Lago para Sandwich el inglés incorporado cerca del área del conjunto blanquiazul busca hueco el pase atrás para Jocico este envía para Eloy Eloy le deja pie de Jaime Quesada su centro que buscaba Tebenet y envía a corner Dani hay un contrasentido ahora quizás en el Tenerife tiene una pareja de medios en el centro como es Pablo Paz y Emerson y ahora hemos visto donde ha tocado la palma tocando la pelota en su zona defensiva y los dos fueron a presionar arriba y dejar un hueco muy grande al saca de esquina Luis García Tebenet un experto de balones parados la saca Emerson en la frontal del área prolonga Pinilla continúa el peligro porque el balón es para la Unión Deportiva Sandwich abre a banda derecha para Conto Sarasua el despeje de Javi López va a dejar la pelota cerca de la medular Alex para Jaime Molina dentro para Pablo Lago controla con el pecho la llevó al suelo aguanta ante la presión de Ballesteros el centro de Pablo Lago puede quedar para Josico y el cabezazo de Dani enviando la pelota nuevamente a córner se viene arriba la Unión Deportiva Martín si a raíz del gol la Palma está haciendo la cosa mejor está tocando pero también es que es por eso Emerson y Pablo Paz en el centro tienen que volver otra vez a coger y marcar como es debido porque si no la Palma al saque directo Tebenet rechazó Navarro Montoya y el despeje del Tenerife sacando el balón por la lateral de Joao Menezes Barata está la Unión Deportiva en ataque lleva el balón Paqui jugó para Pablo Lago llegó a tocar Tebenet y el despeje de la saca Tenerifellista que envía el balón al campo amarillo el que hemos visto ahora como hasta ahora casi en la primera parte muy poco a San Luis lleva 15 minutos o 10 minutos en la segunda parte donde más se la ha visto y está tocando está intentando y el equipo pues vemos como a raíz del gol la Palma es la que está llevando ahora y la que tiene más el balón el Tenerife está pasando unos momentos donde con la pérdida de balón está corriendo está detrás de los jugadores en la Unión Deportiva buscando el balón no lo encuentra y han venido estas jugadas pero también vemos que son jugadas a balón parado efectivamente en tiros jugadas así directas no ha habido sino en balón parado donde la Palma también en sus jugadas de estrategia tiene mucho peligro pues habíamos visto brevemente que Sergio Crecic ha mandado a calentar y están detrás de la portería de Navarro Montoya a los otros tres reservas exceptuando a Paco Modora el portero suplente que tiene la Unión Deportiva a Ramón a Marco Sequeiro el delantero del conjunto amarillo y también a Juan Carlos Socorro que se le da muy bien jugar en el insular justamente al que acaba de llamar Manolo López y va a entrar Juan Carlos Socorro Iván Machuca sobre el terreno de juego así es Sergio que quiere reforzar las posiciones ofensivas y ya le está dando las órdenes pertinentes a Juan Carlos Socorro pues atención a Juan Carlos Socorro que vuelve a jugar un partido de liga pues después de una barbaridad de tiempo fuera de los terrenos de juego aquejado de una lesión volvió el pasado miércoles en el partido de Copa frente al conjunto del Atlético de Madrid y desde el partido que enfrentó a la Unión Deportiva el recreativo de Huelva en la segunda jornada del campeonato Socorro no había vuelto a jugar fíjense si hace tiempo para el retorno del hispano venezolano que va a entrar en el terreno de juego sustituyendo a Jaime Quesada sí ahora pasa Pablo Lago pasa a la derecha y Ale va a ser seguramente el hombre porque no digo la polivalencia de Ale no va a ser el hombre que juega ahí en la parte de atrás en la parte derecha y Socorro a su sitio habitual que es aquí en la parte izquierda Juan Carlos Socorro que vuelve a jugar para la Unión Deportiva Las Palmas un hombre que además marcó en el último derbi de Copa del Rey hace dos años el primero de los dos tantos que la Unión Deportiva hizo aquella noche del Tenerife con resultado final de empate a dos saca falta balón para Sanways el balón que lo toca Eloy en la frontal de la área lo disputaban Paqui y Huguito termina sacando el colo balón para Sanways abre hacia Juan Carlos Socorro que llegó a tocar su primer esférico que prácticamente fue un pase para Huguito balón en largo para Barata que bien que rápido Alex para recuperar el esférico Sí yo te lo he dicho que por algo se le pone siempre en el último hombre ahí cuando suben todos a esos remates a balón parado que suben los centrales suben todos los agentes altos y entonces él es un hombre muy rápido muy rápido y recupera y sobre todo pues está teniendo esa madurez ya después de de los años que lleva ahí en la Unión Deportiva donde va en la continuidad sobre todo en las alineaciones y sabe lo que hace ahora ha hecho un corte providencial en esa jugada bastante peligrosa la Unión Deportiva que quiere Martín pero no puede se estrella contra el muro defensivo del Tenerife que ahora da la sensación que está jugando un partido muy cómodo atención a la entrada de Pierre sobre Paqui y va a haber tarjeta amarilla que por otro lado parece bastante clara Sí entró con todo ahí Pierre todo corazón todo garra y entonces Paqui le escondió un poco el balón y lo barrió de tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Pierre Querubino tercera amonestación para los hombres del Tenerife antes las vieron Barata y Huguito saque de Sarasua Jaime Molina para Alex se perderá el encuentro contra el Sporting de Gijón la próxima semana por acumulación de amonestaciones Alex envía hacia Eloy atención que ganó la partida al Colo Lusenhoff Eloy dentro del área se presentaba para recibir el pase de Benete en la frontal del área pero cortó el Tenerife que ya dispone de la oportunidad del contragolpe Emerson retrasón para Dani el defensa madrileño ingresa al campo de la Unión Deportiva recupera Socorro Luis García Tebenet de nuevo para Socorrito el caraqueño que se aproxima a la frontal del área y el corte de Dani salvando nuevamente una oportunidad de peligro que parecía acercarse al marco de Navarro Montoya que sigue viendo desde la distancia los intentos de llegada del conjunto amarillo en la banda diestra Pablo Lago que no consigue avanzar y recupera el Tenerife ha visto también como desde la entrada de Socorro automáticamente Pablo Lago ha pasado a jugar por la derecha que es una posición más natural para sus condiciones él estaba jugando en este lado izquierdo porque entre cuando la lesión de Paki después la de Pirri creo que no tenía así gente para habituarse a este lado aunque probó con Ale y sin embargo al revés Ale por la derecha le ha rendido mucho más y este se ha adaptado bastante en la parte izquierda sí podemos decir que el Tenerife ha perdido el control porque Hugo Morales es necesario en el equipo pero por el centro aquí en la banda derecha lo vemos un poco como aturdido aburrido un poco porque no entra tanto el contacto con la pelota y ahora el que tiene el balón es la Unión Deportiva más tiempo de posesión lo que pasa que el Tenerife quizás ha planteado este partido o este resto de partidos así un poco más defensivo esperando y esperando una contra a ver si entre barata o pierden algún remate le da la ventaja más clara en el Mercador Paqui sacó para Luis García Tebenet Tebenet que está en pugna con Dani intentaba forzar Tebenet del saque de esquina aunque daba la impresión que el último en haber tocado el balón había sido justamente el jugador de la Unión Deportiva con la forma lo que pasa que dio la impresión de que Tebenet hasta dejó salir la pelota ¿no? estamos viendo aquí llega a tocar Dani efectivamente un error de apreciación del árbitro tocó Dani y además ve cómo protege para que la pelota salga Tebenet él sabía que el que le había dado el árbitro no lo vio pues otro error de apreciación de Pino Zamorano el árbitro castellano leonés del encuentro saque de falta para el Tenerife Huguito Morales vemos como la animosa afición de la Unión Deportiva Las Palmas en el agrado de alfiteatro debajo del Club Deportivo Tenerife animando al conjunto gran canario especialmente los miembros de la Peña Ultranaciente que son auténticamente incansables Martín a lo largo de todo el partido lo conoces de tu experiencia la pasada temporada en la Unión Deportiva Sí son gente que mantiene su apoyo hasta el final sea cual sea el resultado después podrá mostrarse o en realidad por si hay derrota y eso pero mantiene durante todo el partido y lo que dura en el estadio pues una actitud toda positiva y en apoyo a sus colores Hemos visto a todos los aficionados más moderados al presidente del gobierno autónomo Don Román Rodríguez y al presidente del Club Deportivo Tenerife Javier Pérez envío largo hacia la posición de Tebenet el corte del coro Lusenhoff metió finalmente la pierna diestra saque lateral a favor de la Unión Deportiva Manuel Soria también alcalde de las Palmas de Gran Canaria cayó al suelo el jugador del conjunto amarillo falta a favor de las Palmas 26 y medio de la segunda parte en el Rodríguez López el Tenerife gana por la mínima la Unión Deportiva en el Derby Canario 1 a 0 con el gol de Pablo Ariel Paz en el minuto 47 en el 2 de esta segunda mitad se vuelca la Unión Deportiva buscando el empate va a sacar Vinny Sanways el futbolista inglés que recientemente ha renovado para la Unión Deportiva hasta el 2003 el saque de Sanways al punto de penalti lo repele Ballesteros Pablo Lago prolonga Jaime Molina y el despeje final de la saga tiene el feñista por medio de Pablo Paz Huguito jugando por la derecha envío largo para Barata viene con Alex es una carrera de velocidad por el balón va a llegar Barata ya está dentro del área el pase para Emerson no llegó a rematar viene en el segundo poste para hacerlo Antonio Pinilla y la saca la defensa de la Unión Deportiva lo ha dicho el Tenerife ha asumido claramente ese rol de equipo que juega el contragolpe está muy cómodo y en una de estas puede sorprender claramente si ha tenido ya vimos la de antes con Hugo Molina y ahora un calco de la de antes debordamiento en velocidad de Barata se va mira ve venir a Emerson pone la pelota por delante y lo que antes Hugo no fue a buscarla ahora si fue Emerson lo que pasa que no llegó pudo haber sido ese segundo gol y se ha quedado en una jugada peligrosa y una ocasión clara de gol y nada saque largo de Vinny Sunways hacia Pablo Lago se perdió el balón y saque de banda para el Tenerife vemos la jugada repetida que listos Barata vaya balón le pone a Emerson que no llega por muy poco con un 5-bit prácticamente batido aunque tiene muy buenos reflejos el guardamiento y el chugoslavo bajo palo pero el balón era medio gole si no esa pelota si la llega a tocar Emerson difícilmente puede ser hay veces que se dan casos más difíciles pero difícilmente se hubiese ido fuera y hubiese sido a lo mejor ese segundo gol pero no ha sido así y el partido sigue abierto sigue con esa incertidumbre de resultados donde vemos un equipo que quiere tener la pelota como la Unión Deportiva Las Palmas el buscar ese gol que le dé el empate y un Tenerife que está amarrando bien muy sobre todo detrás muy atento y muy despierto detrás y buscando el contragolpe sobre todo con la velocidad de Barata pues la victoria del Tenerife podría tener una trascendencia importante a la hora de igualar si cabe la parte alta de la tabla clasificatoria después de los resultados sucedidos en esta jornada la primera de la segunda vuelta en segunda división ha empatado Salamanca ha ganado el Levante ambos siguen arriba con 43 y 40 puntos respectivamente pero atención que se apelotonan luego los equipos la Unión Deportiva Las Palmas aparece con 35 pero por encima aparecen ya Sporting con 36 Badajoz con 36 Extremadura con 36 y el Tenerife también con la misma puntuación con 36 puntos de terminar el partido con este resultado una tremenda igualdad habría si el Tenerife estaría con 35 igualados a punto con las Palmas pero entonces si y habíamos unos Asuna con el partido decir que va a haber 8 está ya un bloque de 8 equipos y cualquier error cualquier error le llamo a una pérdida de partido no un partido o perder un partido fuera un error puede ser 2 perder un partido en casa y otro fuera cualquier equipo se puede ver descolgado juega el Tenerife balón de Javi López el centro desde la izquierda por parte de Pirilla a las manos de Selko Sikovic se prepara para saltar en el conjunto amarillo otro delantero Iván Machuca el Tato Sequeiros Atención Jesús comentábamos que Sequeiros ya está preparado y va a sustituir al dorsal a Pablo Lago exactamente va a ser que se retire del terreno de juego y entre Sequeiros bueno pues el cambio en la unidad deportiva ahora lo lógico será que Eloy pase a jugar en la banda derecha y que Marco Sequeiros se quede arriba junto a Luis García Tebenet dos hombres que se entienden bastante bien además Sequeiros está especialmente dotado para para el juego aéreo un hombre que ha hecho bastantes goles de cabeza quizás ya lo busque como otro recurso ofensivo más Kresic a la hora de intentar igualar un partido que sigue perdiendo la unidad deportiva con las palmas en el Rodrigo López ante el Tenerife por 1 a 0 31 de la segunda parte el envío largo de Dani corta Sara Sua toca Emerson también Barata Sunways Jaime Molina Sequeiros ese jocico para Eloy viene por la derecha Alex ya recibe Alex en campo del Tenerife ahí es donde le cuesta avanzar a la unidad deportiva porque está muy bien dispuesto el conjunto blanquiazul un entramado defensivo muy tupido hay falta ahora Tecolo y tarjeta para el defensor argentino del Tenerife quizás más que por la entrada en sí haya sido por la reiteración de falta ha hecho un par de días seguidas y más que por la tarjeta pues a lo mejor habrá dicho que ya ha hecho dos o tres seguidas y haya sido por eso la tarjeta falta que va a sacar Sunways y va a haber dura pugna dentro del área donde ya pues se acumulan cinco jugadores de la unidad deportiva Las Palmas casi a la altura de la frontera los marcajes son pero férreos férreos apenas hay espacio el balón de Sunways puede ir para Jaime Morira remate alto por parte de Jocico y el saque de portería para el Tenerife si hay más que que férreos es un blocaje no esto es un balonceto lo que pasa que esto es lo que uno a veces cuando ve sobre todo en las repeticiones ve y dice tú cómo es posible que el árbitro no vea el árbitro en ese momento dice que mira el balón donde viene porque si no ahí o penaltis abriendo en casi todos los lanzamientos así Iván Machuca cambia en el Tenerife que da la impresión que nos gusta mucho a los aficionados así es Castro Santos apuesta por asegurar este marcador y va a entrar el defensa José Manuel Aira veremos en un instante quién sale del terreno del juego pues el leonés Aira que va a entrar en el campo y veremos a quién sustituye a Hugo Morales pues más va a protestar a los aficionados ahí vemos cómo la gente protesta el campo Iván el Tenerife ganando y Castro Santos experto en las líneas de entrenar equipos en segunda división quiere sobre todo asegurar el marcador como decías gente no le gusta este cambio y es que Hugo Morales ha sido quizás el jugador que más peligro ha llevado delante el balón es para la unión deportiva el recorte de Paqui intenta jugar por banda izquierda el conjunto amarillo Sarasúa para Sunways Sunways para Jaime Molina Tebenet al borde de la falta Emerson la pelota que la tiene de nuevo el inglés Sunways que abre para Juan Carlos Socorro Socorro levanta la mirada se aproxima al vértice del área el gambeteo característico del hispano venezolano a ese centro que intercepta dentro del área penalti penalti de Pablo Paz sobre Tebenet a primera vista me da la impresión que también lo ha sido da la impresión que Pablo Paz barre del pie de apoyo a Luis García Tebenet pero vamos a ver la repetición y Pino Zamorano no ha tenido ningún tipo de dudas penalti a favor de la unión deportiva en el minuto 34 de la segunda parte por derribo de Pablo Paz a Tebenet y atención que hay tarjeta creo que para Javi López por protesta pero el penalti y la decisión del árbitro inapelable festejan los jugadores de la unión deportiva vamos a ver si podemos ver la repetición de la jugada que puede dar al conjunto Gran Canario el empate vemos como recibe Tebenet vemos la entrada por detrás de Pablo Paz parece que hay contacto pero no muy bueno si efectivamente toca con la izquierda y con la derecha y con la derecha golpea la pierna del jugador de la unión deportiva Las Palmas bueno el penalti Martín ¿qué opinión Te Merece? si da la impresión de que lo que has dicho intenta ir al balón con el pie izquierdo y con la derecha pues barre lo que pasa es que claro la gente está muy eso por el otro que también fue tan claro y entonces queda ese ese resquemor y esa como este lo vio tan claro y el otro no lo vio y por eso volvemos a una afición protestando muchísimo más que nada el que haya pitado uno y el otro no más que a lo mejor pues el acierto de haber visto esto pues atención al lanzamiento a 11 metros favorable en la unión deportiva Las Palmas Navarro Montoya que se acerca al hombre que va a lanzar el penalti que será Luis García Tebenet le indica al árbitro que se retire al portero del Trenife Tebenet ya ha anotado esta temporada tres penaltis para el conjunto amarillo lleva cinco goles el artillero sevillano que viene a la unión deportiva procedente del Atlético de Madrid atención al lanzamiento de Luis García Tebenet que mira arriba mira el arco de Montoya mira la grada de herradura allá va Tebenet gol gol de la unión deportiva empató el conjunto amarillo Martín Tebenet engañando el mono Montoya si es un hombre que tira muy bien es un especialista y la verdad no se ha puesto nada nervioso y ha marcado quizá ahora lo que el Trenife se ha encontrado con esta jugada los cambios que ha hecho y ahora pues necesita lo mejor por un hombre como era Hugo en tener la pelota para intentar acercarse a las cercanías de la unión deportiva y provocar alguna jugada y ha tenido pero quizás ahora tiene más gente un poco más defensiva como planteó el partido de jugar un poco más a la contra y ahora con el empate pues quizás deba arriesgar un poquito más vamos a ver cómo se encana estos casi 10 minutos que queda de final de partida el equipo amarillo que consiguió el empate en el penalti de Temenet que hemos visto una repetición que lo lanza con mucha fe no tiene ningún tipo de duda Luis García Temenet que engaña a Navarro Montoya y consigue establecer el empate ante el júbilo Iván Machuca de los 2.500 aficionados gran canarios que llevaban largo rato en silencio por el dominio del Tenerife en el derbi así es los aficionados en la grada de anfiteatro que festejan este gol por todo lo alto y contraste los dos banquillos Sergio Cresic un hombre que normalmente no exterioriza demasiado saltó de alegría y Fernando Castro Santo que se sigue lamentando desde que Pino Zamorano decretó pena máxima vemos otra vez el penalti repetido me parece que es bastante claro Pablo Paz toca primero con la izquierda luego con la derecha impacta en el cuerpo de Luis García Tebenet pero evidentemente en la mente ahora hay falta en ataque de Marcos Sequeiros con la que parece que el sevillano no está de acuerdo el balón lo recupera al Tenerife en la mente en la mente como tú decías Martín de los aficionados al Tenerife ese claro penalti en el 24 de la primera parte por el agarrón de Jaime Molina a Barata claro es que ahí es donde vemos con qué firmeza fue y vio este y efectivamente así ha sido y el otro nosotros sí podemos confirmar que también fue un penalti clarísimo clarísimo y no lo vio entonces claro esta es la reclamación y esta es la indignación que vemos en el aficionado del Tenerife ahora mismo vuelven a igualarse las cosas pero todavía queda partido por delante en la televisión autonómica de Canarias el derbi entre los dos máximos representativos que de momento se reparten los puntos marcó Pablo Paz para el Tenerife y para la Unión Deportiva que consiguió el empate Luis García Temenete desde el punto de penalti Coldo Sarasúa recupera José Manuel Aira el toque del defensa leonés para Barata siempre un peligro Barata el balón que iba centrado hacia la posición de Pierre lo toca Sandways corren a favor del Tenerife a la izquierda de Celko Sikovic si está el Tenerife poniéndole un poquito más el corazón ahora quizás estos minutos ya va a ser un poquito más embarullado no va a haber la frescura y cómo se estaba en la primera parte y ahora pues jugadas a balón parado en corne en algunas jugadas si pues se va a intentar que alguno de los dos equipos pues se ponga por delante de marcador aunque también los dos pues intentan no perder atención a Eloy que se puede marchar el balón en largo va a permitir la llegada de Javi López que protege bien el esférico que fenomenal recorte de Javi López parece que ha habido parecía falta de Eloy en ataque pero conserva el balón el jugador de la Unión Deportiva que retrasa para la ubicación del goleador amarillo Tepenet derribado por Emerson y falta a favor del equipo Gran Canario ha subido mucho en intensidad el partido Martín si quizá no con la tranquilidad de antes ahora con el empate nerviosismo en uno el otro que tenía perdido ahora ve el empate y ve que puede hacer más daño y sobre todo sigo diciendo Las Palmas le saca bastante provecho a esto de las jugadas a balón parado si las estadísticas este año vemos que muchos de los puntos y muchas de las victorias han conseguido a balón parado y entonces están intentando sobre todo esto y sacándole el máximo partido posible habíamos visto una repetición del jugador anterior y la verdad que había falta mutuo entre Eloy y Javi López que se estaban empujando para hacerse con el balón va a sacar la falta de la Unión Deportiva está Paqui tiene un duro disparo con la izquierda Paqui atención a sus lanzamientos a distancia ya ha hecho dos goles con la camiseta de la Unión Deportiva de tal suerte también está Sanways yo creo que más bien va a haber una jugada ensayada allá va Sanways a portería Navarro Montoya el balón suelto puede haber remate ¡GOL! de la Unión Deportiva marcó para el conjunto Gran Canario Marcos de Mené perdón Marcos Sequeiros Sequeiros que hace el 1-2 para el equipo amarillo y en tan solo 5 minutos Martín la Unión Deportiva que voltea el marcador en el Rodríguez López sí te repito lo que está diciendo las palmas el balón parado le saca bastante provecho han visto este tiro de de Vini rechace del portero y sacó pues Sequeiros y creo que no sé si fue Eloy que fue la más rechace y fue al final Sequeiros el que ha rematado el gol pues ahí está el error lamentable de Navarro Montoya como pelea por el balón tanto defensores como delanteros y viene desde atrás Marcos Sequeiros e impulsa el balón al fondo de la portería del Tenerife Eloy Ballesteros Lusenhoff y finalmente viene para rematar Sequeiros el tanto que da la victoria momentánea al equipo de Sergio Kresic terror de Navarro Montoya considerable a pesar de que el balón le bota poco antes de llegar pero es que deja el esférico muerto prácticamente a los pies de los caballos Martín que uno le pida que ahí el rechace los porteros pues alejen la pelota no la dejen ahí intenten como se llama escupir la pelota los amarillos mantuvieron el tipo y a 10 minutos del final comenzó la remontada Tebenet igual al partido al transformar un penalti Sequeiros a falta de 5 minutos le da la vuelta al marcador en un alarde de oportunismo al final venció las palmas por un gol a 2 en un encuentro agónico esas fueron las imágenes las imágenes